bueno mi gente llegó el momento de presentarte el disco más rápido de este 2020 es el samsung 980 pro va en velocidades de 7000 megavit por segundo en este vídeo voy a mostrarte una prueba de rendimiento para ver si es real que samsung brinda estas velocidades y recuerda que para tu poder exprimir a fondo todas las prestaciones de un disco como éste debes tener un motherboard que cuente con PCI 4.0 y que cuente con estas grandes velocidades de hecho las pruebas la voy a hacer en un motherboard MSI X570 y un procesador Ryzen 3950 de 16 núcleo me parece que tengo potencia suficiente para exprimir a fondo esta gran velocidad de 7000 megavit por segundo pero visto esto ah bueno antes de irme este que tú está viendo aquí es de un terabyte este es un poco caro pero mira tiene un terabyte y si llena mis expectativas lo voy a dejar para instalar el windows y sacarle todo el rendimiento a un disco como éste ahora voy a pasar el pc voy a instalarlo y allí vamos a ver las pruebas de rendimiento así que vamos ya bueno crack vamos con la dura prueba voy a mostrarte las velocidades totales de este disco de samsung el samsung 980 y también voy a decirte del porque yo digo que es el disco más rápido del mundo y no porque lo digo yo si no mira las pruebas mira cuánto me está brindando de lectura me está dando 7135 y de escritura voy a decírtelo en un momento porque voy a esperar que termine esta prueba de velocidad dato importante recuerda que para tú alcanzar estas grandes velocidades necesita tener un equipo adecuado porque da la casualidad que yo hice esta misma prueba pero en este caso lo hice con un procesador ryzen de 12 núcleo sin embargo la prueba de velocidad fue mucho menor y de hecho después que te muestre esta prueba de velocidad voy a mostrarte la que yo hice cuando lo realicé en un procesador con menos núcleo que este que está aquí ese equipo del cual me brindó menos velocidad contaba solamente con 32 gigas de ram y un procesador ryzen de 12 núcleo en este caso en este caso que estás viendo en este momento estamos delante de 64 gigas de ram tenemos un ryzen 9 de 16 núcleo y también estamos delante de este disco samsung 980 es decir que para tu poder alcanzar estas grandes velocidades y sacarle todo el potencial a un disco de samsung como éste tienes que tener los equipos adecuados y digo esto porque quizás tú te compres el 980 y cuando tú hagas esta prueba de velocidad si no corre si no tienes los equipos adecuados pues puede hacer que la velocidad no te brinde como en este caso fíjate que yo tengo una velocidad de más de 7000 megabits por segundo en lectura o sea que está dándome todo lo que dice samsung o sea que lo que samsung promete en un disco como éste es cierto ya que estamos delante de unas grandes velocidades también después que culmine esta prueba de velocidad lo que yo voy a hacer es lo siguiente lo que voy a hacer es que voy a mostrarte otra prueba voy a estar moviendo archivos que pesen entre 100 a 200 gigas voy a estar moviéndolo de este disco de samsung 980 a un corsai p600 que también es un disco que cuenta con grandes velocidades no es tan rápido como éste pero también ese corsai es muy rápido así que voy a esperar que culmine ya esta prueba de velocidad y luego entonces voy a hacer el copiado de archivo masivo voy a estar copiando más de 100 gigas y después voy a mostrarte la otra prueba donde la lo hice en un ryzen de 12 núcleo en un equipo que solamente contaba con 32 gigas de ram en este caso repito 64 gigas de ram ryzen 9 con 16 núcleo en la escritura me está dando 5.245 y las demás secuencias porque recuerda que estos discos son secuenciales y tú vas a tener velocidades como esta que está aquí y esta prueba de velocidad que te estoy mostrando en este momento solamente está simulando que está copiando un archivo que pesa como mínimo un gigabyte así que visto esto ahora déjame mostrarte la otra dura prueba vamos ya bien vamos con la dura prueba acabo de hacer un copiado de más de 183 gigas lo voy a copiar en esta carpeta fíjate en la velocidad me está brindando más de un gigabit por segundo en velocidad bueno tal como prometí aquí estoy presentando te la otra prueba de velocidad en este caso estoy con un procesador de 12 núcleo una motherboard x570 de msi también estoy delante de 32 gigas de ram y mira la velocidad aquí bajo un poco la velocidad dado a que tengo menos potencia que lo que acabo de mostrarte así que ya sabes si tú decides ir por un proyecto o decides ir por este disco samsung 980 tienes que tomar en cuenta los factores de que tiene que tener un equipo que te dé las condiciones para tu poder alcanzar todo el potencial de un disco duro como éste voy a dejarlo aquí no voy a hacer este vídeo más largo espero que te haya gustado si quieres pues aquí en la caja de comentarios cuéntame tu parecer si quieres que yo siga haciendo pruebas como ésta si quieres que yo siga trayendo material como éste a este canal el presente te así que ve aquí abajo suscríbete mira aquí donde te estoy mostrando de hecho las características totales de este proyecto como dije hace un rato ryzen de solamente de 12 núcleo y solamente tengo 32 gigas de ram así que ya sabes espero que te haya gustado y te veo en la próxima entrega bye bye gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.